Voy a cerrarte la boca para que dejes de decirle piropos a todas las chamas que se te pasan por el frente. Así es, pues qué lástima, porque acabo de encontrar la llave de ese candado. Y te lo voy a regalar para que cada vez que quieras entrar en mi corazón, la uses. ¡Bravo! Sus compañeros acaban de demostrar que no solamente tienen un talento increíble, sino que tienen una excelente creatividad. ¡Apláudanlo! Al italiano este se le nota por encimita que está pendiente con Claudia. Ana, es que Claudia se puso tan linda que ahora todos quieren caerle. Permiso. Disculpe la interrupción, profe, pero es que me mandaron por acá. Hoy es mi primer día de clases en la academia. ¡Bienvenido! Má, ¿me puedo oír? ¡No! ¡Ah! ¡Que no hablen, les dije! ¡Pero yo no estoy hablando! Estoy hablando Juan Carlos. Miren, niñitos. Estoy buscando la manera más amable de decirles esto. ¡Es que definitivamente no sé qué hacer con ustedes! ¡Pero mamá, escúchame! Escúchame tú, Nicolás, que estoy hablando yo. Por favor. Como les venía diciendo. Ustedes tres, con sus ocurrencias, me están sacando canas verdes. Entonces, explíquenme una cosa. ¿Cómo es posible que yo a ustedes los mande a sacar ese programa de chimes del aire y ustedes querían seguir haciéndolo? ¿O no? ¡Calumnia! ¿Cómo que calumnia? Sé que estuvieron, Jessy, y habrán deprimidos porque ustedes los votaron. ¿O no? Bueno, sí, pero... ¿Y por qué los votaron? ¡Claro! ¡Claro! Ustedes los votaron porque querían obligarlos a ellos a que siguieran ese programa y ellos se negaron. ¡Momente! Eso sí que no. ¿Cómo es la cosa? Que las cosas no fueron así. Mamá, eso es verdad, mira. Si tú me dieras un minuto para explicártelo todo, sabrías que pasó totalmente lo contrario. ¡Ah, lo contrario! O sea, que fueron ellos los que los votaron a ustedes. No, mamá, eso no es así. ¡Es lo que haces! Ay, chamo, ¿cómo es que fue la cosa? ¡No! ¡Pase! Bueno, perdón por interrumpir, señora directora, pero traigo algo que usted necesita ver. Hasta el final, hasta el final, hasta el final, y nada, somos tú y yo, hasta el final. La respuesta aquí va el de Chery, es una que no tengo famosa y además, muy querida por su público. Pero bueno, mi gordo, ¿lo dices tú o lo digo yo? Lo decimos los dos. La novia no era valenciana, ¡era Luana! Lo siento, mi gardenia, pero hasta aquí llegó su carrera como operadora. Y ustedes dos, me van a explicar ya mismo por qué están transmitiendo sin nuestro permiso. ¡Gol! Se dio cuenta, señora directora, esos eran ellos tres que llegaron y pararon a la transmisión. Es que no puedo creerlo, todo lo que me dijo Jesse fue una mentira. Sí, y él obligó a mi hermano para que le ayudaran. Bueno, ma, ¿qué tienes que decir? Ay, chicos, realmente fui demasiado injusta con ustedes. Me disculpan. ¡Abrazo colectivo! ¡Bien! Claro que te perdonamos, pero para la próxima deberías tener un poco más de confianza en nosotros.